Este martes arrancó en Guarne la disputa del Zonal Oriente de los Fuegos Departamentales. Más de mil deportistas arribaron al municipio literalmente a darla toda para así asegurar un cupo en la final departamental. El día 22 de agosto tuvimos una gran inauguración en el municipio de Guarne y tenemos a uno de los principales invitados. ¿Qué tal? Mucho gusto, Héctor Javier Vázquez Monsalve, subgerente de Fomento y Desarrollo Deportivo de Indeportes, Antioquia. Subgerente, cuéntanos un poco de por qué se escogió el municipio para esta fase. Bueno, lo primero es que Guarne presenta su candidatura como lo hace cualquier proceso deportivo a nivel mundial. Nosotros hacemos una matriz y una evaluación sobre las capacidades a nivel de escenarios deportivos, hospedaje y capacidad instalada para los padres que acompañan las competencias deportivas. Estamos siendo el nivel más exigente que tenemos para los Juegos Departamentales y donde sale favorecido el municipio. ¿Qué tal fue la organización de los escenarios para este evento? ¿Cómo Indeportes tuvo la ayuda para ayudar al municipio para que todo saliera a flote para la fecha? Bueno, nosotros hacemos unas revisiones técnicas con base a las proyecciones que tiene cada uno de los escenarios deportivos de los municipios. El municipio de Guarne nos presentó unas propuestas de ejecuciones que acompañamos muchas de ellas. Otras que serán complementarias y que terminan siendo el beneficio para el municipio como tal para tener no solamente los Juegos Deportivos de Indeportes, Antioquia, sino también desarrollo deportivo a nivel municipal y departamental. Sabemos que eso es lo que más busca Indeportes, Antioquia, que es el mejoramiento y la actividad física. Ahora que Guarne está cubriendo esto, ¿cómo ve las delegaciones y qué cree que pueda pasar en este evento? No, es un tema muy abierto a nivel de Antioquia. Son cerca de 2039 deportistas que tendrán participación en seis disciplinas que son clasificatorios. Sabemos que el Zonal de Oriente es muy extremadamente competitivo y creemos que muchas de las capacidades instaladas que tiene Guarne como local le dará unos ciertos beneficios, pero creo que es difícil generar criterios de quiénes serán los clasificados a esa final que tendremos en el municipio de Chigorodó y en Carepa. Ya que nos adelantas un poquito de dónde va a ser la final, ¿en qué fecha serán? El evento final después de los clasificatorios que tendremos esta semana y la próxima serán entre el 2 y el 15 de octubre en Apartado y Chigorodó. Muchísimas gracias por esta información y por último un mensaje para los deportistas para que disfruten esta velada y que tengan muy buenos resultados. Lo primero es que se sigan disfrutando de esto, es un evento único, es el evento más importante a nivel formativo y que muchos de estos deportistas esperamos que en el 2027 sean los representantes de Antioquia. Muchísimas gracias. Estamos en esta inauguración también con el alcalde Marcelo Betancur, que en el año del deporte se trae un gran evento para Guarne. ¿Qué significa esto, alcalde? Para nosotros tiene mucho significado, porque no solo estimulamos a nuestros deportistas, sino que vivimos una fiesta de integración y de lo que nos gusta, que es el deporte, de alto nivel de hermandad entre los municipios del oriente y también de alto nivel técnico. Entonces, pues muy feliz, año del deporte y además estrenando Coliseo. Precisamente a eso me refería, alcalde, el año del deporte y remodelaron no solo el Coliseo, sino muchos espacios deportivos donde los deportistas van a estar rindiendo, compitiendo. En algún momento tú viste deportistas, ¿qué crees que van a sentir ellos con estos nuevos escenarios? A mí me llena de alegría, de adrenalina, ver la cara de los deportistas, porque yo lo viví como deportista, como entrenador y formé muchos jóvenes. Entonces, pues sé lo que eso significa, sé lo que significa un apoyo decidido a uno como deportista, con un uniforme, con hidratación, con transporte, con inscripciones, con canchas significativas. O sea, es que jugar en esta cancha debe ser una delicia. Ahorita inclusive le estábamos diciendo al gerente que nos haga un partido aquí para comusear a muchos veteranos, ya que estamos sobre los 50 años. Entonces, pues no, ni se diga cómo no estarán de felices estos jóvenes. Además, lo que significa este Coliseo, porque aquí nos hemos formado muchos, no solo como deportistas, sino como personas. Entonces, Calde, ahora para ir finalizando, un mensaje para estos chicos de la delegación de Guarne y que consigan grandes méritos para el municipio. Claro que sí. Toda la buena energía, les deseamos muchos éxitos, que hagan respetar la casa, respetando también obviamente mucho a los, no digamos los rivales, digamos a los contendientes, porque esto es una fiesta deportiva donde uno hace amistades también. Entonces, éxitos, éxitos y de verdad nos sentimos muy orgullosos de todos ustedes, que son quienes representan a 60 mil habitantes. Y seguimos con toda la información de esta inauguración ahora con el gerente Oscar Guevara. Rente, cuéntanos qué se sintió ver la llama prenderse acá en este nuevo Coliseo. Bueno, como lo dijo el señor Alcárdel, un orgullo, un orgullo haber sido partícipe de que este Coliseo esté en estas condiciones y que le quede a los guarneños, para los deportistas guarneños. Nosotros estamos haciendo, aunando esfuerzos para que poder mejorar todo el resto de infraestructura deportiva que queda en este año. Rente, qué bueno ver esa delegación de Guarne con tan grandes números. ¿Cuál fue la felicidad y cuáles fueron los méritos de ellos para estar acá? Bueno, pues es una de las gratitudes que tiene ser sede, ¿cierto? Tener la posibilidad de tener todos los atletas en competencia. Fueron más de 300, ahí estamos con una fuerte delegación para afrontar este torneo y vamos a hacer una excelente competencia. ¿Tú qué crees? ¿Que puede ser la delegación que más complicación es o se plante más fuerte acá en el municipio? A sesión de guarne, por supuesto. Bueno, hablando con los entrenadores, a ellos les parece mucho más fuerte el son al oriente que llegar a la final departamental. Obviamente, pues, sin desestimar los contrincantes, obviamente llegan mucho. Pero aquí hay una rivalidad muy, muy, muy competitiva. Rionero y Carmen, todo el mundo trabaja para salir de primero acá, obviamente. Y bueno, pues, todo se da en una franca alí y esperamos poder salir adelante nosotros. Gente, estos espacios que tenemos nuevos y todo, los guarneños, ¿qué competencias tú crees que deberían de ver precisamente? Bueno, en este momento, pues, el Coliseo quedó habilitado, fútbol sala, fútbol de salón, balomano, baloncesto. Hay otras actividades y voleibol, obviamente, hay otras actividades que se pueden realizar aquí dentro del espacio. Mucha actividad física vamos a traer para acá. Es un espacio que vamos a poder compartir con todos los guarneños y esperamos que lo sepan aprovechar. ¿Desde qué horas pueden venir a ver estas maravillosas competencias? La programación comienza a las 7 y media de la mañana. Están programadas los diferentes eventos deportivos y la última programación está alrededor de las 8 de la noche. Para finalizar un mensaje a todos los deportistas. Bueno, deportistas guarneños, ustedes tienen una gran responsabilidad en esta etapa. Una facilidad, pero también tienen una gran responsabilidad. Esperamos que sepan manejar, controlar todas las emociones. Y que seamos exitosos en lo que vamos a conseguir en esta etapa. Gente, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto.